Las elecciones generales celebradas ayer han arrojado un nuevo mapa político en nuestro país, que es completamente extrapolable a los resultados que arrojaron las urnas en la provincia de Córdoba. Si en 2011 PSOE y PP se repartieron de forma similar los seis diputados que corresponden a esta circunscripción, la irrupción de fuerzas emergentes como Ciudadanos o Podemos también se ha visto reflejada en los resultados definitivos. De esta forma, el PSOE ganó los comicios con el 32,06% de los votos, seguido de cerca por el PP, que fue la segunda formación de la provincia con un 30,41%, lo que les garantizó dos diputados respectivamente, ya que Podemos con un 14,67% de voto y Ciudadanos con el 11,93% se repartieron los dos escaños restantes. En la zona sur de la provincia, el PSOE fue la fuerza más votada en los municipios de Almedinilla, Benamequí, Carcabuey, Doña Mencía, Encinas Reales, Iznájar, Luque, Monturque, Moriles, Rute y Zueros, mientras que los de mayor tamaño, Cabra, Lucena y Priego, la fuerza que se impuso fue el Partido Popular. Respecto a los cuatro escaños que se elegían en Córdoba para el Senado, el PSOE también se impuso consiguiendo tres de ellos, que estarán ocupados por Juan Manuel Mármol, María de la Salud Navajas y Juan Díaz, mientras que el cuarto quedará para la candidata popular a la Cámara Alta, Beatriz Jurado. En el global de la provincia, la participación creció algo más de punto y medio respecto a 2011, situándose en el 74,28%. Pese a que la media de la comarca ha superado en dos puntos al conjunto cordobés, con un 76,69%, se ha registrado un descenso de más del 2% de participación que hace cuatro años. ¡Suscríbete al canal!